Nuestro primer invitado ya se encuentra aquí con nosotros en nuestra terraza de verano, él es Javier Saborido. Javier, gracias por acompañarnos y te presento como técnico de educación de la Asociación Madre Coraje y además es una entrevista un tanto especial porque os habéis acordado de los medios de comunicación en este nuevo proyecto que vais a lanzar a nivel andaluz y que tiene como nombre Stop Desperdicio. Cuéntanos en qué consiste y por qué os habéis acordado en este caso de los medios de comunicación. Buenos días, efectivamente nos hemos acordado de los medios de comunicación porque creemos que no puede ser de otra forma cuando uno de los objetivos que tenemos las ONG en general y Madre Coraje en particular es generar conciencia sobre problemas del mundo e involucrar así a la sociedad. Entonces, claro, tenemos que pensar cómo llegar a la sociedad y está claro que los medios de comunicación son una de las herramientas principales y ya son profesionales que a eso se dedican, a pensar en cómo llevar y trasladar sus mensajes. Entonces, desde hace unos años estamos haciendo proyectos junto con periodistas para, por un lado, ayudarles a formarse en estos temas que a lo mejor cuesta más obtener información y tal, y por otro lado también para que ellos nos digan cómo podemos apoyarles y cómo ellos pueden también participar y decirnos cómo acercarnos más a la ciudadanía. Entonces, ofrecimos una formación para periodistas abierta a cualquier profesional de medios de comunicación andaluz, se apuntaron, cubrimos todas las plazas, dimos una formación y dijimos, pero no queremos que el curso se quede solo en sensibilización y tal, sino, ¿y por qué ahora no hacemos todos algo juntos? Vamos a pensar colectivamente qué podríamos hacer. Y de ese pensamiento colectivo, pues surgió esta campaña y dijimos, pues vamos a llevarla a cabo y gracias al apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, donde se enmarca también esa formación, pues sacamos adelante esta campaña. Lo que pretendemos hacer con la campaña, pues por un lado lo que has comentado con los periodistas, que ahora comentaré qué actividades tenemos preparadas para ello, y por otro lado lo que queremos llegar sobre todo es a las personas, a la gente, para ver si le damos un empujón más a un problema que afortunadamente, aunque es un problema muy grave, pero cuenta con un respaldo absoluto por parte de la sociedad, tanto de las personas, o sea, a cualquier persona le indigna que se tire comida, como de las propias empresas, ya sea de hostelería o supermercados, también es algo que saben que es algo a evitar y que moralmente es un problema que hay que revertir, como a nivel de administración pública. También todos los partidos políticos, de hecho en 2019 se llevó una propuesta no de ley para hacer una estrategia de recuperación alimentaria en Andalucía y todos los partidos políticos votaron a favor. El problema está luego en cómo se materializa, porque claro, eso tiene un coste económico, entonces a ver quién asume eso, quién le pone el cascabel al gato, pero por lo menos la parte de que es un problema que a todo el mundo preocupa está ahí. Entonces dijimos, es el momento de sacar la campaña para que los periodistas nos ayuden a que se mantenga vivo, que no pase a segundo plano, que no se olvide, porque ha estado a punto de conseguirse por parte de todos que se llegue a materializar en alguna ley o decreto, pero le falta un poco. Entonces, sobre todo, por eso hemos pensado que era un buen momento para sacar la campaña. Para sacar la campaña. El tema de los desperdicios nos afecta a todos, ya no solamente en este caso, pues habéis contado con los medios de comunicación, pero es algo que también tenemos que extrapolar a la casa de cada uno, ¿no? Y que al fin y al cabo nos podemos sumar todos, periodistas y no periodistas. Claro, es también otra de las cosas buenas, buena entre comillas, que tiene este problema, y es que en todos los puntos de la cadena del eslabón, algunos estamos. Si no estamos al principio en la producción porque no trabajamos en el campo, pero al final somos los que compramos, somos los que consumimos. Y además en España el 42% del desperdicio alimentario se produce en los hogares. Por tanto, es importantísimo que las personas de a pie estén concienciadas con este problema, porque las cifras, la verdad, son escalofriantes. Un tercio de todos los alimentos que compramos acaban en la basura o no los utilizamos y tal. Entonces, es algo que podemos hacer. Afortunadamente, como he comentado antes, que hay mucha sensibilidad sobre el tema, existen muchas guías y manuales y consejos para las personas, las familias, los consumidores. Por eso en este proyecto nosotros no hemos creado una nueva, sino lo que hemos hecho es crear una web que se llama stopdesperdicio.madrecoraje.org y uno de los apartados que tiene lo que estamos haciendo es recopilar todas estas guías y manuales que nos vamos encontrando, tanto hechos por empresas como por instituciones públicas. De Córdoba, de hecho, tenemos una que sacó el colectivo de ideas sobre desperdicio alimentario, también con hostelería y tal, tal. Entonces, estamos recopilando todas, así que el mensaje que mandaría a la gente es visitar la página web porque ahí hay multitud de ideas, de mensajes, de consejos que se pueden hacer porque son muchísimos. Javier, es fácil concienciar porque es una de las palabras que has utilizado en la entrevista y además vosotros con todos los proyectos pretendéis eso, concienciar sobre distintas temáticas. En este caso, estamos hablando de que ese desperdicio que creemos sea cero o lo más cercano posible a cero. Exacto, exactamente. Es fácil concienciar, es fácil llegar a la conciencia de la población en temas tan interesantes y tan necesarios como el que vosotros estáis tratando. Claro, pues bueno, por mi experiencia te puedo decir que depende mucho del tema. Eso para empezar, por ejemplo, esto, como este tema tiene mucho respaldo detrás, es muy fácil. De hecho, nosotros siempre que a lo mejor lanzamos una campaña o algo, hacemos como un envío de notas de prensa masivo y tal. Pero en este, por ejemplo, la respuesta ha sido inmediata y es porque creo eso, que todo el mundo ve como, este tema me interesa, esto va a ser interesante, a ver qué nos cuentan, cómo que desperdiciamos comida y tal. Entonces, en este caso, creo que la sensibilización, la concienciación no va a ser difícil. La cuestión va a estar a ver si el siguiente paso, si logramos que eso se materialice en algo tangible y concreto, lo podremos dar o no. Pero por lo menos a ver qué sale de aquí, pero sí notamos que hay mucha concienciación sobre el tema. Quizás no hay tanta concienciación, pero porque se desconoce de un tema que también nosotros queremos aprovechar para sacar esta campaña, que el desperdicio alimentario es conocido, pero no tanto la pérdida. A veces se utiliza como sinónimo, pero no es lo mismo. El desperdicio se cuenta desde que lo coge el minorista, digamos, el vendedor, para poner a disposición del público, y la pérdida es cuando se produce antes. Y eso, por ejemplo, es un problema que ocurre más en países como Mozambique y Perú, que es donde trabaja Madre Coraje, y se debe a otros factores. No es por una mala concienciación, sino a lo mejor es por falta de recursos. Por ejemplo, cuando un producto que tú siembras no te sale bien, pues porque en esa época no ha habido buenas lluvias, o porque no tiene los fertilizantes adecuados y tal, eso se llama pérdida de alimento y también se contabiliza dentro de todo el desperdicio alimentario. O a lo mejor te ha salido bien, lo ha producido bien, se lo vendes a un minorista que lo va a llevar a la ciudad al mercado a venderla, pero el camión de este minorista no tiene la refrigeración adecuada, o las carreteras son malas, pincha la rueda, y ahí se deterioran alimentos. Eso es lo que llamamos pérdida de alimento. Y en el mundo, de toda la pérdida del desperdicio, la mitad corresponde a pérdida y la mitad desperdicio, es decir, está equilibrado. La balanza está ahí. Donde no hay equilibrio es en las zonas del mundo. O sea, aquí el problema principalmente, y cuando digo aquí me refiero Córdoba, Andalucía, España, Europa, primer mundo, lo que llamamos primer mundo, el problema es el desperdicio, mientras que en los países empobrecidos el problema mayor está en la pérdida. De hecho, tú preguntas a las personas de, oye, ¿tú los alimentos desperdicias? Es decir, ¿cómo voy a desperdiciar alimentos? Sabiendo lo que nos cuesta sacarlo, y sobre todo, claro, si trabajamos con personas o colectivos que tienen problemas para hacerse con alimentos. Va a decir que aquí tirar alimentos hay que estar loco para tirar alimentos. Es una problemática a nivel mundial también, y vosotros lo estáis llevando ahora mismo a nivel de Andalucía, que es donde estáis trabajando, pero me comentaba antes fuera de cámara que la idea es que Madre Coraje quiere llevar esto a nivel estatal, a nivel que toda España se pueda sumar y que toda España forme parte de este proyecto tan interesante, Javier. Claro, exacto. Una vez que, porque ahora vuelvo a ver que lo había dejado ahí en el tintero sobre qué vamos a hacer con los periodistas, nosotros hemos sacado una exposición que cuando ya acabe el proyecto a nivel andaluz la ofreceremos a nivel nacional para concienciar e informar, sobre todo informar, porque concienciados estáis, lo que pasa es que, claro, que no dais abasto porque también la actualidad... Manda. Manda, la actualidad manda, y hay muchas, ¿no? Pero lo que nosotros queremos intentar con esto es hacer un hueco en la actualidad. Claro que sí. Y entonces informar realmente de la magnitud del problema, ¿no? Entonces tenemos en la exposición varios elementos, tenemos un visor, tenemos una pantalla de vídeo que va poniendo todos los datos con los que trabajamos, tenemos distintos murales y también un plotter que simula una nevera, pues, como diciendo que el 30% de lo que está aquí luego va a acabar a la basura y tal, y queremos ponerla durante una o dos semanas en las redacciones de los medios. También queremos enviarle durante ese tiempo tres newsletters que profundicen en la temática y luego hacer un seguimiento para ver si, bueno, si se han dado más noticias sobre ese tema, a ver si hemos conseguido, ¿no? Porque también antes cuando me has preguntado si concienciar es fácil o no, luego nos basamos luego en las evaluaciones que hacemos. Claro. Porque a veces, claro, por ejemplo, los centros educativos, ¿no?, que solemos ir mucho. Claro, a los profesores les encantan lo que hacemos, los niños salen encantados, pero luego siempre nosotros nos quedamos. Pero además de satisfacción, hemos contribuido a que los chavales ahora sean más solidarios que antes, ¿sí o no? Entonces, eso es complicadísimo saberlo. Eso es algo súper complicado, que de hecho es lo que los profesores anhelan, ¿no? Es decir, oye, más allá del examen, cuando se les olvide el contenido que se han estudiado para el examen, ¿qué más se les ha quedado, no? Entonces, también tenemos proyectos que van en esa línea en cómo evaluar el cambio y medir el cambio de actitudes, ¿no? Que es lo que en mi área, la de Educación para el Desarrollo, pues es como nuestro objetivo. Claro, como todo esto, ¿no?, al final consigue calar en la gente y sobre todo en la juventud también, porque trabajáis mucho también en esa línea, al fin y al cabo, sobre el futuro, ¿no? Exacto, exacto. Es la semillita, son los adultos del mañana y también por eso trabajamos con personas que trabajen con jóvenes. Damos mucha formación a profesores, trabajamos con periodistas, con medios de comunicación, que son los que alimentan a los chavales y después también hacemos mucha investigación en ese aspecto, en qué tiene que pasar para que alguien cambie su forma de pensar, ¿no? Entonces, dependiendo del tema, dependiendo del segmento, la población a la que vayas, pues tienes que utilizar unas estrategias diferentes. A veces cometemos el error de querer solucionar el problema. Claro, somos tan idealistas que no. Vamos a hacer una campaña que vaya dirigida a todo el mundo y luego hablas con los expertos en este tema, porque cuando hemos dado la formación, no solo se nos apuntan periodistas, digamos, plumillas, sino también a lo mejor gente o los que están metidos en la parte del marketing, de la publicidad, y dicen, oye, es que tú no puedes hacer una campaña que le llegue igual a un niño de 14 años, que a una ama de casa de 45, que a una trabajadora de 28, que a un jubilado. Entonces, segmenta, elige. Entonces, en eso estuvimos también pasando mucho tiempo y dijimos, pues vamos a segmentar periodistas, mensajes para ello, y bueno, y vamos a aprovechar para lanzar mensajes a la población, pero sabiendo que el foco lo queremos poner en los periodistas. ¿Qué tenemos que hacer para sumarnos como prensa, como medio de comunicación y como periodistas? ¿Cómo podemos aportar nuestro granito de arena a este proyecto de Madre Coraje? Pues yo creo que manteniendo vivo este tema, que de vez en cuando salga, que lo tratemos, que hablemos. Porque, claro, nosotros decíamos a lo mejor a ellos qué podían hacer, pero luego también ellos nos dijeron, oye, pero fijaos vosotros, por ejemplo, Madre Coraje, tenéis una sede en Perú, tenéis una sede en Mozambique, tenéis personas allí, tenéis contacto directo con las personas, por tanto, vosotros podéis ser una fuente de información estupenda para nosotros cuando ocurra algo relevante allí, nos podéis poner en contacto, porque si no los medios aquí, sobre todo los locales o regionales, tiran de teletipo, normal, es decir, mira, lo que nos llega es lo que nos manda EFE o la agencia de turno, pero qué bueno sería poder tener un testimonio real de una persona que está allí en el terreno y tal. Entonces, en este trabajo conjunto con los periodistas, pues estamos nosotros aprendiendo mucho, retroalimentándonos y viéndonos que tenemos que ser lo que realmente somos, que somos aliados, ¿no? Por supuesto. Y luego a PTV, por ejemplo, pues le pediría, ya que estoy aquí, que pudiéramos poner... Aprovecha, aprovecha y pídanos lo que necesites, claro. Que pudiéramos poner la exposición, porque nosotros hasta abril la podemos montar y también hemos creado dos juegos, precisamente porque sabemos que no queremos dejar que se pisen, ay, ahora no podemos la semana que os viene bien, no puede porque está en Granada o tal, no, no, tenemos dos juegos, por lo que creemos que no habrá problema. Pues, por supuesto, eso cuenta con nosotros para ello. Claro que sí que vamos a tener aquí esa exposición y nosotros nos queremos sumar, como no puede ser de otra manera, a esta causa. A mí, Javier, me ha llamado mucho la atención lo que has comentado al inicio de esa entrevista, de esta charla contigo, y es que todo esto surge, pues, prácticamente de un aluvión de ideas, De una tormenta de ideas, de decir, oye, vamos a reunir a un grupo y vamos a poner en común qué es lo que podemos hacer. Creo que eso también dice mucho de vosotros, ¿no?, que abrís mucho el abanico de posibilidades para que todo el mundo pueda sumarse a cualquiera de las causas de Madre Coraje y, en este caso, pues, a este proyecto de estos servicios. Sí, efectivamente. Además, es una filosofía nuestra de Madre Coraje porque, por ejemplo, yo recuerdo, yo empecé de voluntario en Madre Coraje en el año 2001. O sea, ya llevase a una trayectoria, ¿eh? Exacto, exacto. Luego me contrataron en 2005, soy trabajador, estoy, pero, fija, ya, siglo XXI, pero bueno, entero. Y recuerdo que lo que más me llamó la atención es precisamente todo el abanico que te ofrecían. Recuerdo que el primer verano lo que estuve haciendo es sacando jabón en las fábricas de jabón en la central, que yo vengo de Jerez de la Frontera, allí está la central, fabricamos el jabón y estuve todo ese verano poniendo jabón. Luego estuve ayudando a los compañeros del área de cooperación, leyendo y mirando los proyectos para ver qué podía aportar por ahí. Luego, como estudié magisterio, pues ya me metí en el área de educación para el desarrollo, tuve la oportunidad de ir a Perú. Y luego en el área de educación también me dijeron de, mira, estas son las actividades que hacemos, pero propon ideas, a ver qué nuevo taller se os ocurren y se ponen prácticas y ya la experiencia te dice que funciona, que no, vas adaptando las cosas. Entonces, esa idea de que el capital humano y colectivo es importante la tenemos muy asumida. Igual que aquí mis compañeros de Córdoba son geniales, ahora están muy volcados con los mercadillos que tienen por el Parque Cruz Conde y en Santa Rosa también, tenemos allí dos mercadillos que cumplen también con toda la normativa de COVID y tal, porque somos muy diversos. Ahora estamos hablando de una campaña para concienciar, para cambiar una ley, pero también hacemos eso, pues vendemos ropa, vendemos utensilios, recogemos aceite. Entonces, a mí fue lo que me enamoró de Madre Coraje, que cualquier actitud, cualquier capacidad que tenga cualquier persona va a tener cabida en Madre Coraje porque va a hacer falta seguro para ese puesto y lo hacemos. Por supuesto, por supuesto. Javier, pues yo te tengo que agradecer muchísimo el que te hayas desplazado para estar con nosotros aquí en Córdoba esta mañana, ha sido una entrevista muy interesante, nos vamos a sumar a la causa como prensa que somos y espero verte pronto con más proyectos y con más iniciativas solidarias, porque al fin y al cabo la parte solidaria es la que no debemos olvidar. Efectivamente, así que devolveros el agradecimiento porque precisamente es lo que buscamos con esto, poder aparecer aquí en los medios y hablar del tema. Así que cualquier cosa aquí nos tenemos. Muchísimas gracias, Javier. Nos vamos viendo a lo largo de la temporada. Gracias, de verdad.